Mira como dice, todos de la mano arriba, como baila la banda, como baila la banda El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Simplemente el ritmo 88 Para el Ecuador y el mundo Somos familia extranjeras Para mi compadre Tony, ocho a la mano Mi compadrito Luis Todos los seguimos salidos Somos hermanos de F Mi compadrito vamos a necesitar un filo Hola gente, la me llamamos a escena Siempre nos quiero Simplemente el ritmo 88 Ya llegó papá Hoy día te conocí En mi pueblo te conseguí En mi pueblo te conseguí Como dice el rato de Town Todos mis carnalitos Sonideros Armando TV El Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Simplemente, ritmo 88. Vamos a bailar, baila, 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 baila. Ándale pelusa, ándale bonita. ¿Cómo baila la banda? ¿Cómo baila la banda? El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. ¡Vamos! Simplemente Ritmo 88 La idea perfecta Ya viene su turno a mi compadre Disco Móvil Atlántico ¡Para las! ¡Para las! A mi compadre Tony A su familia Esos peces chupios A la clave presente Siempre con el perro El profesor Que digo a mis compadrinos Sí De la montaña del favor Con un sonido del pecador latino Con la gente de la Villa San Nicolás Conte me encantamos oferta El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país El Ecuador, el Ecuador ¿Cómo dice? El Ecuador ¿Cómo baila la banda? Simplemente Sube la patrón Sube la patrón En los 88 A la comadre Josefina Ándale señora Ándale señora Ándale 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 El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador Vamos a arrancar Uno, dos Uno, dos Uno, seis Uno, dos y tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Sonido, llame Y sonido, ritmo, ochenta y ocho Y sonido, ritmo, ochenta y ocho Y sonido, ritmo, ocho Para el sonido, la fecha El Ecuador En la familia Cortés El Ecuador El Ecuador Siempre se ha marco listo el progreso El Ecuador Siempre confié El Ecuador El Ecuador Ritmo Para el sonido, mis hijaos Palucho El Ecuador El Ecuador De Toluca, venimos De Toluca y Gabos De la organización fanciente Para mi chica maravilla, Juliet Para las chicas, Jef, Jef Presidente con el sonido, Jumper Y siempre con el padrino, sonido, ochenta y ocho Buenas noches, la gente de Toluca, de la bella Buenas noches Y decíamos la palabra, señores y señores Suscríbete Dale like Youtube y Facebook